No es admirable que te encuentro tan cerca de conocer la locura Y ahora por fin, ya no sé qué es, no poder controlar ni siquiera tus brazos Y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué A veces después, debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidándome en sí En otro nivel, no quieren recordar, ni siquiera el pasado Que sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué Vámonos de esta habitación al espacio exterior Y ahora no somos todos los mismos dos Mientras todo da igual Mientras todo da igual Ganar o perder Sé que nunca me importa Lo que bruja es el viejo Y no puedo creer Y solo es otro nivel Y no puedes llegar Ni siquiera tomarlo Y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué Vámonos de esta habitación al espacio exterior Y ahora no somos todos los mismos dos Mientras todo da igual Mientras todo da igual 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡No!